Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta segunda entrega del curso de Spring, en el que antes de ponernos manos a la obra y comenzar a crear nuestras primeras aplicaciones con Spring, que seguro que muchos lo estáis deseando, vamos a hacer una breve introducción, que es lo que toca en estos primeros vídeos. Vamos a ver exactamente en este vídeo qué es Spring y vamos a ver también un poco por qué se utiliza tanto Spring hoy en día para desarrollar aplicaciones Java y por qué lo piden tanto en las entrevistas de trabajo cuando uno va a trabajar como desarrollador Java en cualquier empresa. Así que comencemos por ver qué es Spring. Podemos decir que Spring es un framework y concretamente es el framework más utilizado a la hora de crear aplicaciones Java. Es posible que algunos de vosotros sea la primera vez que trabajáis con un framework a la hora de desarrollar aplicaciones y esta definición de que sea el framework más popular para crear aplicaciones Java os haya dejado un poco fríos, ¿no? No entendáis muy bien. Conviene saber qué es un framework. Un framework, como su propia palabra indica, lo podemos traducir del inglés framework, entorno o marco de trabajo. Bueno, pues es, como dice su palabra, un entorno de trabajo que está compuesto por una serie de reglas, pautas a seguir y una serie de herramientas. En el caso de Spring se nos proporcionan estas herramientas con bibliotecas de clases que facilitan enormemente el desarrollo de aplicaciones. En definitiva, un framework, da igual que sea un framework para crear aplicaciones Java o para crear aplicaciones en otro lenguaje como PHP, etcétera, viene a solucionarnos un poco la vida a la hora de programar, a facilitarnos la tarea de programar. Y Spring, concretamente, es la alternativa al desarrollo de aplicaciones Java Enterprise. En mi curso de Java, a partir del vídeo 200, pues lo dedicamos al desarrollo de este tipo de aplicaciones. Así que aquellos que habéis hecho ese curso conmigo, sabéis ya de lo que estoy hablando. Bueno, pues a la hora de desarrollar este tipo de aplicaciones, podemos tomar dos vías. O hacerlo utilizando JE, Java Enterprise Edition, o utilizar Spring. Si utilizamos Spring, pues vamos a tener la ventaja de que es más simple y más ligero. ¿Por qué se utiliza Spring tanto hoy en día? Hombre, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Porque es más simple y más ligero. Pero conviene saber un poquito de dónde viene Spring para saber por qué se utiliza tanto. Mirar, en el año 1999 a 2003, para desarrollar aplicaciones Java en el entorno empresarial se utilizaba J2EE. Y bueno, pues según iban saliendo nuevas versiones de J2EE, la complejidad de esta tecnología iba en aumento, ¿no? Aumentaba exponencialmente. Y sobre todo, había un tipo de componentes, los Enterprise Java Beans, que daban muchos dolores de cabeza. Eran tremendamente complejos de manejar y además eran lentísimos en su implementación y consumían muchos recursos. Y se convirtió, como digo, en un dolor de cabeza para los programadores de la época, ¿no? que desarrollaban este tipo de aplicaciones. Por ese motivo, en el año 2003 o 2004, no recuerdo exactamente cuándo, surge este framework, este entorno de desarrollo, Spring. Y lo creó un programador llamado Rob Johnson. Y se creó fundamentalmente para solventar las dificultades que había por aquella época a la hora de desarrollar aplicaciones Java Enterprise. Y bueno, como hemos dicho antes, pues Spring era simple, era ligero y los programadores en masa se pasaron a utilizar este framework, este entorno de desarrollo. Claro que los dueños de Java por aquella época, que no era Oracle, porque todavía no lo había cogido Oracle, sino que eran los desarrolladores de Sun Microsystems, tomaron buena nota. Vieron cuáles eran las principales características de Spring, o mejor dicho, las características que hacían Spring tan simple, tan sencillo, tan maravilloso. Tomaron nota y decidieron implementar esas características de Spring en Java Enterprise. Y allá por el año 2005, pues salió la versión 5 de Java Enterprise. ya no se llamaba J2EE, sino que se le cambió la nomenclatura y pasó a llamarse JEE. Y el manejo de los componentes de los Enterprise Java Beans pasó de ser muy dificultoso, de tener una implementación muy lenta y de consumir muchos recursos, pues a ser mucho más fácil en su implementación, a ser mucho más rápidos en su ejecución, de consumir mucho menos recursos. Gracias a que JEE y Spring compartían muchas cosas, tenían muchas cosas en común. Ambas tecnologías siguieron desarrollándose en paralelo de forma muy similar, y tanto es así que hoy en día no hay tantas diferencias en desarrollar una aplicación Java Enterprise utilizando Spring que utilizando las últimas versiones de Java Enterprise, de JEE. Tienen muchas similitudes. Lo único que ocurre es que estas mejoras en Java Enterprise llegaron tarde. Llegaron cuando Spring ya estaba muy asentado y cuando la comunidad de programadores habían migrado en masa para utilizar este framework. Y ya, bueno, pues dio como pereza, ¿no? Otra vez volver a utilizar Java Enterprise. Y hoy en día, las aplicaciones empresariales de Java se implementan casi todas utilizando Spring. No obstante, como digo yo en todos mis cursos de programación, cuando enseño el manejo de un framework siempre hay algún alumno o algunos alumnos que me dicen, bueno, ¿y por qué tengo que aprender yo a programar si este framework me lo hace todo? Bueno, pues esto no es tan cierto. Es necesario, si quieres manejar bien cualquier framework, saber picar código, saber programar en el lenguaje original, por decirlo de alguna forma. Así que mi recomendación es que primero aprendas Java Enterprise y después aprendas el manejo de este maravilloso framework. Cuando me hacen esta pregunta en clase de por qué tengo que aprender a programar si hoy en día los frameworks me hacen casi todo el trabajo ellos solos, pues siempre pongo un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo. Un ejemplo de un contable en un banco que no sepa sumar, restar, multiplicar y dividir si le quitas la calculadora. Bueno, pues eso ni es un contable ni es nada. Sería un mal contable. Lo mismo ocurre con un programador. Un programador que le quitas un framework y no sabe desarrollar una aplicación picando código, pues no es un buen programador. Por ese motivo, aquel que se considere buen programador debe de conocer, en este caso, pues Java Enterprise Edition, debe de saber desarrollar aplicaciones utilizando JEE y también debe de conocer el manejo de los frameworks. Pero primero aprende a programar y después aprende a manejar un framework. Y hasta aquí esta breve introducción. Para los impacientes, ya a partir del próximo vídeo comenzaremos a configurar Eclipse para poder utilizar este maravilloso framework y comenzaremos a crear nuestras primeras aplicaciones con Spring. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.